... Y siempre ha colaborado como el número uno, ¿eh? Y digo, el número uno es el número uno. Siempre voluntario para todo. ¡Aplausos! Y vamos a ver, que le explica a la boletín de Álvaro. Que pone en reconocimiento a Miguel Fernández Álvaro de García por todos los años de colaboración con la Asociación Ornitológica Milo-Degés. ¡Aplausos! Como es, Alfonso Píez. Faustino Pérez Pérez. Jesús Martín Sánchez. ¡Aplausos! Miguel Alfonso Pérez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Premio individual! ¡Primero en bronce! ¡Ah! Ángel Escribano Rodríguez. ¡Aplausos! Ángel Escribano Rodríguez. ¡Premios Equipo Primero Rojo! ¡Aplausos! En placa de mi ningüe. Gracias. Oro en equipo. Oscar. Jaime Domínguez Sánchez. Entrega el presidente de la Universidad de México. Juan José Acosta Hernández. Francisco Javier Román Peña. César Rodríguez Campos. Carlos José Acosta Hernández. Yán del Río Ramí. ¡Gracias! 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 ¡Groberto González Sánchez! ¡Gracias! ¡Fernández Martín! José María Ocullu Ablanco Felipe Domínguez Rodilla José Jaime Ramos Sánchez Oscar Maté Aparicio Antonio Zurdo García Francisco José Serán González Canales Guillermo Gil Sánchez Javier Alves Cabernero Carla García Villador Raúl Ramos Sánchez Sonia Encina Rojo Ainhoa Fernández Martín José Antonio Macías Santos Vísto Fer Herrera Ruiz José Manuel Alfonso Pires José Ángel Flores Sánchez Joaquín Arroyo Martín Isabelo García García Miguel Ángel Martín López José Martín Ángel Manuel Mansilla Cabrera Roberto Hernández Laine Sanchez Sánchez Parra Sanchez Parra Sánchez Parra Oscar del Río Garrido Sergio Sánchez Prieto David Martín Hernando Julián Garrido Díaz Tania Fernández Felice Justa Calaria Esteban Sánchez Oscar Fernández Ramón Sara Aguadero Velasco Alberto Pérez Fernando Sáenz Antonio Álvarez Díaz El Ángel Álvarez Valentín Marín Paladón Pedro de la Corre Pesquera Celé García Tejero Javier Fernández Sanguino Ángel Pastor Iglesias El Único Pastor Blondinoreta Santiago Hernández Martín Y sin papel Y sin papel Juvencio Pané Refiere a la lista de criadores y participantes Nos hemos terminado Espero que todo el mundo haya quedado conforme Más o menos Y falta ahora que hacer un premio especial El presidente Que nos ha dado la asociación de León Para dárselo a un criador Y en este caso va a entregar Emilio que es el socio Se lo vamos a dar a la mejor joven europea La europea La europea El presidente de Castillaño, que es el que va a repartir los regionales.